La Expedición Rosique Take me out to the ball game Hola, un saludo para todos, gracias por viajar con nosotros en la Expedición Rosique Es momento de tomar rumbo al Pacífico Mexicano Último mes, mes de diciembre en la Liga Arco Mexicana del Pacífico Último mes de temporada regular Los refuerzos siguen llegando Los equipos siguen apuntalando sus rosters Diciembre es el último mes de campaña regular Últimos 20 partidos aproximadamente para cada equipo Ya en enero los playoffs con los 8 mejores Y en febrero la Serie del Caribe Que va a ser fabulosa en Miami En el estadio de los Marlins Y ya con estrellas de grandes ligas Que empiezan a apuntarse en las listas para estar ahí Conectamos con Eduardo Almada Una voz prestigiada del béisbol mexicano Con más de medio siglo siguiendo el béisbol de las grandes ligas Y el béisbol nacional Eduardo, gracias por acudir al llamado de la Expedición Rosique Háblanos de los charros de Jalisco Que con Benke Hill tienen otra cara De nuevo un gusto saludarte Toño y a toda la Expedición Rosique En la Liga Mexicana del Pacífico Ya empezó la recta final Se podría decir el último mes Y vaya sorpresa Y creo que mucha gente no se está dando cuenta De la forma que están jugando los charros de Jalisco Desde que llegara Benjamín Hill Los charros que en la primera vuelta terminaron En el penúltimo lugar Con cuatro puntos Ahorita sumarían catorce puntos Estarían calificados fáciles De hecho, hasta los mayos estarían calificados Es verdaderamente fascinante el sistema Y por eso hay que seguirlo de cerca Al margen, no se ha dicho casi en el circuito Acerca de las rachas de bateo Las rachas de diferentes departamentos Y me gustaría puntualizar El hecho de que el récord de todos los tiempos Lo tiene Cristian Quintero Cuando oligó 35 juegos consecutivos Conectando Imparable En la primera década de este siglo 35, o sea, más de la mitad Es un récord que se podría decir Tan difícil de romper Tal vez O sea, estoy por supuesto especulando Que el de Jory Mayo Porque nadie ha llegado en la historia A 30 juegos Para poder alcanzar esa marca Y de no errar En los últimos 10 años La mejor seguidilla que existe Es de Luis Alfonso El Cochito Cruz El año pasado 21 juegos Estuvo con los Naranjeros de Hermosillo En los últimos 10 años Creo que nadie más Ha logrado una seguidilla De 20 juegos Conectando Imparables No cabe duda Las rachas son interesantes Pero más el final De la Liga Arco Mexicana Del Pacífico Se va a poner muy emocionante Eduardo La recta final De la Liga Arco Mexicana Del Pacífico Con Benjamín Gil Dirigiendo a los Charros Con Juan Gabriel Castro Con Naranjeros de Hermosillo Que también se han reforzado Con la llegada De Isaac Paredes Que pegó 31 cuadrangulares La temporada anterior En las Ligas Mayores Más de 90 carreras producidas Y es un lujo La verdad Tener a hombres como Isaac Paredes Tener a Luis Urias Que está con los Jackies Tener ya A Joey Meneses Con los Tomateros Yaculiacán O sea Tres big leaguers mexicanos Es un lujo Tenerlos En nuestros estadios Pero también es tiempo De votaciones Para el Salón de la Fama De Cooperstown Y tú eres Tú eres parte De esa asociación De escritores De cronistas de béisbol Que tienen derecho a votar Eduardo ¿Qué perspectivas tienes Para la generación La clase del 2024? Sobre el Salón de la Fama De Cooperstown Ya envié mi voto Toño Efectivamente Y ahí te van Mis selecciones Omar Vizquel Que ganó 11 guantes de oro Solamente lo supera Ossia Smith Y sus cifras ofensivas Inclusive son mejores Que las de Ossia Smith Ciertamente Porque jugó 24 años En vez de 19 Sin embargo Es un jugador Que anotó 1445 carreras Tuvo a veraje De 272 Y fue un gran compañero Jamás Causando problemas En fin Para mí inclusive Hay un voto En su contra Por ser latino Creo yo Y yo le doy Muchísimo peso Y valor A la defensiva Inclusive En las selecciones Que tengo Lo notarás Andy Petit Que tuvo marca De 256 153 Ganados y perdidos Con los Yankees 626 en ganados Y perdidos Extraordinario Pero en post temporada 19-11 Uno de los mejores Para revirar Un gran compañero Cierto Tuvo problemas De que un año Utilizó Substancias prohibidas Pero lo aceptó Y para mí Cuando lo aceptas Públicamente Lo reconoces Todavía Activo Eso Para mí Tiene un gran peso Además de que ganó Cuatro series mundiales Con los Yankees Billy Wagner Más de 400 salvamentos De hecho 422 Y solamente En 16 años Yo lo vi Debutar De hecho Lo vi jugar En ligas menores Era abridor Entonces Tiraba tan duro Que muchos Se enfermaban En el día O que tiraba Inclusive Cuando ya estaba En grandes ligas Salvando encuentros Te lo dicen Hasta la fecha Muchos jugadores Que lo enfrentaron Que era el jugador Más Que más temían Que les diera un pelotazo Todd Helton 316 en el Curse Field Jugando la mitad De sus partidos 592 dobles Entre los mejores De todos los tiempos Más de 1400 carreras Más de 1400 Producidas Por un tiempo Yo tuve El problema De que Pues como era El Curse Field Las cifras Están amañadas Si quieres decirle Pero no es culpa De ellos Y cuando tiene Los números De Todd Helton Es otro boleto Adrián Beltré No tiene discusión Entre los Treinta y tantos Jugadores Que han conectado Más de 3000 Hicks Pero muy pocos De ellos Han dado 477 cuadroambulares Más de 1500 Anotadas Más de 1700 Producidas Primera selección Sin lugar a dudas Andrew Jones Una votación Que ha sido polémica Porque su carrera Fue corta Se retiró Debido a lesiones Pero 10 guantes De oro En su momento Podría decir yo Que no había Mejor jardinero central Y está entre los mejores Jardineros centrales Defensivos De todos los tiempos De hecho En su carrera De 1998 A 2007 En lo que es El War El estudio War Que es una de las Más sofisticadas Hoy en Grandes Ligas Solamente En esos 10 años Eran mejor Barry Bones Y Alex Rodríguez Diciendo que Se ha rumorado De él Y de muchos Que usaron Sustancias De él Nunca se supo En realidad Si era cierto Ah y Chipper Jones Venía en cuarto lugar De esas cifras Del War John Mauer El receptor De los mellizos De Minnesota Tres títulos De bateo Como receptor Nadie lo ha hecho Uno de los mejores Caches defensivos De su momento Y podría ser De los últimos 40 50 años Ganador De un más valioso Para mí Sin duda Su carrera corta Oye Los cachers No duran tanto Carlos Beltrán Batallé con Carlos Beltrán Hasta que Verdaderamente Me puse las pilas El problema Que él tuvo Con los astros Fue después De haber jugado Y eso no debe De influir En mi voto Como jugador De grandes ligas Para el salón De la fama 279 A veraje De por vida 565 dobles 435 cuadrangulares Más de 1500 Anotadas Y más de 1500 Producidas Uno de los mejores Ambidextros De la historia Entre los 10 mejores Estoy seguro Merece el salón De la fama Y por último Gary Sheffield En su último año No había votado yo En las 9 previas Votaciones Creo Que sería injusto De mi parte Que Gary Sheffield No entrara Al salón De la fama Simplemente Porque tengo dudas Pero un jugador De los más completos Ofensivos Que ha existido 292 de haberaje 509 Bambinazos 1636 Anotadas 1475 Cuando él estaba En el line up De cualquier equipo Era el jugador Que nadie Quería enfrentar Ahí está Para la discusión Saludos Y muchas gracias Y también fue semana Semana de cambios En el béisbol De las grandes ligas Las Winter Meetings Allá en Nashville Tennessee Y las reuniones De invierno El fichaje Bomba Que se dio Con la llegada De Juan Soto A los Yankees De Nueva York Que ha sido Lo que ha movido El mercado Y unos Yankees Que lucen La verdad Muy interesantes Para la temporada Del 2024 Lo necesitan Los fanáticos De los bombarderos Del Bronx ¿Qué apuntes tienes De las Winter Meetings Allá en Nashville Tennessee Eduardo Terminaron las juntas Invernales Toño Y realmente Fueron aburridas Y no fueron Más aburridas Porque el cambio Logrado de los Yankees Es Se va a hablar Por mucho tiempo Porque los Yankees Verdaderamente Con unos Par de pitchers Más Especialmente Un abridor Estos Yankees Van a ser Contendientes Juan Soto Y Trent Grishan Les dan dos cartas Titulares Sin lugar a dudas A los Yankees Pero especialmente Juan Soto Que Puedo adelantarte Va a ser Va a batear Siempre Enfrente de yo De Aaron Judge Una máquina Para envasarse Y una máquina Para producir carreras Me va a extrañar O no me va a sorprender Diría mejor Que uno termine Con 130 O más Carreras anotadas Y el otro Con 130 O más Carreras producidas Verdaderamente Es algo Impactante Ahora bien Los padres Hicieron Verdaderamente Y sin duda El mejor cambio Que podían lograr En este momento Que reforzada Le pegan al staff De picheo Con Michael King Drew Thorpe Chamaco Que promete muchísimo Johnny Grito Que también ya lanzó En grandes ligas Y un joven Lanzador dominicano De nombre Randy Vásquez Que viene al alza Pero además Un catcher Superlativo Defensivo En Cayo Y Gacioca Así que Cuidado con los padres De lo que están haciendo Porque si Si tienen que firmar A otro pitcher Estelar Y pues no me sorprendería Que sea Blake Stahl Que regrese con ellos El sello Sobre lo de Shohei Yotani De acuerdo a Jim Bowden Exgerente de grandes ligas De varios equipos De los mejores analistas Una de las personas Más respetadas Y muy bien conectadas En el ámbito Del mejor béisbol del mundo Solamente hay dos Posibles equipos Los Dodgers de Los Ángeles Y los Azulejos de Toronto Coincido por el hecho Del razonamiento que da En que dice Son dos equipos Que van a estar en los play-offs Por los siguientes 10 años Cada año Incluyendo 2024 Entonces Yotani Ya quiere estar en los play-offs Y quiere tener esa garantía De poder lograr una serie mundial Y las series mundiales No llegan A todos los equipos O a cualquier equipo Cada año Ya lo hemos visto Y hablando de series mundiales Está por supuesto El caso De los Diamondbacks Super Perdón Subcampeones Esa firma De Eduardo Rodríguez Vale oro Porque la rotación Ahora está conformada Con Zach Allen Merrill Kelly Brandon Papp Que lanzó Dos de los juegos Más importantes De la post-temporada En octubre El pasado octubre Y Eduardo Rodríguez El único zurdo Un pitcher Que si lo ponen así De tercero o cuarto abridor Va a lucir enormidades De hecho La rotación Ahorita De los Diamondbacks Es la mejor De la liga nacional De la liga central Perdón De las divisiones Central Y oeste Y de la este Solamente Tienen mejor Los Bravos Y los Phillies de Filadelfia Recuerden que además Ahora los Diamondbacks Tendrán todo el año A su cerradora Paul Sewell Tuvo 34 salvamentos En 39 oportunidades Y siendo que falló En 5 Ve no más Su efectividad Cuando salvaba el juego 1.10 En carreras limpias En los 39 Incluyendo los 5 Que faltó 2.75 O sea que esas fallas Simplemente fueron Porque es humano Es todo por hoy Gusto de saludarlos Saludos El es Eduardo Almada Una de las voces Más prestigiadas Que tenemos En el béisbol mexicano Y con voto activo Para el Salón de la Fama De Cooperstown Nueva York Eduardo Almada Nos guía Nos lidera Cada semana En la expedición Seguimos viajando juntos Nuestra brújula punta A nuevos horizontes Better, better swing Better, better swing Better, better swing Ha, ha, ha Holy cow No, 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 no